conmigo Nemesio Delgado en Lifestyle para hablar de algo que ahora resulta una novedad dentro de lo que han sido las variantes que se han presentado para los diferentes tequilas. ¿Cuántas tequilas conoce usted en términos de su destilado? Ahí hay algo nuevo, interesante que comentar con nuestra audiencia. ¿Cómo estás, querido? Bien, Pedro, buenos días. Buenos días, Nemesio. Qué mejor el día de hoy para hablar de tequila y sí hablar de una tendencia que se ha visto en los últimos años, Pedro. Como tú bien sabes, los tequilas se clasifican desde el punto de vista de su crianza, desde el punto de vista de su maduración, en tres o cuatro tipos de tequilas. Tenemos primeramente el tequila blanco, un tequila que después del proceso de fermentación y destilación prácticamente es embotellado inmediatamente. Sí. Es el tequila más, digo que los ortodoxos dicen que es el que se debe de beber, el blanco, raspocito, cocidito, que sabe mucho, que predomina fundamentalmente el sabor del agave. Bueno, pues este tipo de tequila es el primer tipo en donde prácticamente no hay crianza, ¿no? Después viene el tequila reposado. El tequila reposado sí tiene algún contacto con la madera, tiene un contacto de hasta tres meses con la madera. Su color no es blanco, es ligeramente ámbar. Y digamos que en este momento probablemente sea el tequila que más se consume en el país, es el favorito, ¿no? Porque no es ni blanco ni añejo, permite hacer cocteles, pero se puede tomar solo, te permite también acompañarlo en una comida prácticamente desde el inicio hasta el final de la comida. Y ese es el tequila reposado. Y después vienen los añejos. El añejo es un tequila que está en contacto con la madera, ya sea roble o encino, más o menos por un año. Un año. Un año por lo menos para ser considerado como añejo. Y luego el extrañejo que son tres años. Estos tequilas son tequilas más finos, más refinados, más caros. En estos ya no únicamente está presente el sabor, el aroma del agave, sino que también la madera enriquece y hace compleja la bebida. Sin embargo, hay una nueva categoría de tequilas o hay una nueva moda en donde algunas empresas están sacando tequilas blancos añejos, lo cual... Blanco añejo. Blanco añejo. Esa es la nueva variante. Tequila blanco añejo. Aparentemente es una contradicción, pero ¿cuál es la característica de un blanco añejo? Pues básicamente el blanco añejo es un tequila añejo, el cual al final de su proceso, es más, cuando ya sale, va a salir casi al mercado, pasa por un proceso de filtrado, mediante el cual eliminan ciertas impurezas, quitan ciertos puntos negros, pero algo muy importante, le quita la tonalidad ámbar, la tonalidad café oscura y hace que el tequila sea un tequila transparente, cristalino, la verdad un tequila espectacular, parecido, digamos, en su tonalidad al blanco, pero tú lo puedes ver mucho más transparente, mucho más blanco y bueno, desde el punto de vista de sabor tiene y se mantienen todas las características propias de un tequila añejo o extrañejo con una mayor complejidad, con una mayor densidad, esto da una experiencia, como te decía, no es una categoría nueva todavía, pero seguramente es algo que con el tiempo se va a imponer. Estamos hablando de cuántos grados de alcohol. Entre 35 y 55 grados más o menos, aunque los tequilas añejos suelen tener menos alcohol por su añejamiento, por su crianza. Y bueno, pues el mundo del tequila se pone creativo, porque de alguna manera el mezcal no le va a comer el mandado nunca, porque mira, de tequila se producen 300 millones de litros y de mezcal 6 millones de litros, pero en ciertos segmentos cada vez el mezcal se está pidiendo, el mezcal está, digamos, un poquito más de moda en este momento que el tequila. Entonces, yo creo que de alguna manera la creatividad está florando en el mundo del tequila también. Sí, está florando por todas partes, aparte de que tienen mercados garantizados, todo lo que sale de producción tequilera, ya sea el mercado local, el internacional, empezando por los Estados Unidos, cualquier cantidad de lo que se produzca va a tener una demanda. Sí, el crecimiento, según estaba yo leyendo el otro día, es de más de dos dígitos, de más o menos un 13% anual, y sí, la cantidad de exporta es muy importante. Pues ahí está. Un día más. Ya saben ustedes que hay una, lo que podría ser una cuarta clasificación para un tequila, que es un blanco que tiene un carácter, o más bien sería al revés, ¿no? Un añejo. Un añejo. De color blanco. De color blanco. ¿No? Ahí está. Ahí está. Y esto, pídalo, van a ver que van a sorprender esto, ya estará próximamente ya. ¿Ya se puede ver el mercado? Mira, hace dos, tres años hay dos o tres marcas que ya existen en el mercado. Hace tres años, digamos que salió la primera, y actualmente, por lo menos te puedo nombrar tres marcas, ¿no? Que ya están así. Que ya tienen esa categoría o ese tequila, ¿no? Añejo, pero de tonalidad transparente o blanca. Muy bien, pues ahí está. Una nueva sorpresa para los amantes del tequila. ¿Ustedes les gustan tequila? Yo pienso que toda bebida así, de esta cantidad de concentración de alcoholes y de azúcares, todo tiene que ser visto con una medida para que esto resulte un placer al paladar y no otra cosa. Le pedimos siempre moderación. Gracias, como siempre, mi querido Nemesio. Gracias por estar aquí conmigo. Con mucho gusto. Esta mañana vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ustedes en Ferris Live TV. La Fiscalía General de Jalisco confirma que Reinaldo Bedoya Palma, el criminal abatido por el ejército en Puerto Vallarta el miércoles, era secuestrador y asesino perteneciente al cártel Jalisco Nueva Generación.